Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a este nuevo video. Estamos en un día martes, miércoles, y estamos en la ciudad de Chicago, Illinois, como sabrán por el último video. Ahorita son las 9 de la mañana yo creo y estoy organizando aquí las aguas que se salieron de la bolsa que las traía para poder sacar mi maleta porque acaba de amanecer y ya las niñas quieren ropa, las maletas. Me muestra el clima que aquí en la ciudad de Chicago, Illinois, está a 43 grados, a diferencia que en la ciudad donde yo vivo, en Carolina del Norte, enseña a 34 grados, enseña que allá en Carolina del Norte está más frío que aquí en Chicago en estos momentos. Pero le estaba comentando ahorita a mi cuñada que el frío es diferente porque se siente mucho más frío aquí, el viento es distinto, es muy, no sé cómo explicarlo, como muy seco, porque se siente muy frío aquí, congélate, ¿verdad? Que uno tiene que traer guantes y gorra, así que hoy yo creo que vamos a tener que ir de compras a comprarnos guantes y gorras para todas, chicos, así que bueno. Vamos a agarrar maleta, está bien grandota, miren. Chicos, aquí ya traí todas mis cosas para que Betito y a mí que jueguen. Miren quién está aquí, estamos en la casa de Betito. Betito, cuéntame, ¿ya pusiste tu arbolito de Navidad? A ver, enséñamelo. Aquí preciera como no se pone el estrés, pero no se pone. ¿No se pone la estrella? No. A ver, miren qué bonito tu arbolito. ¿Ya estás listo para que Santa Claus te traiga juguetes? Por aquí ya nos trajeron el desayuno, ya que me moría de hambre, miren. Qué rico. Y Sheline, ya agárrate una, si ya tienes hambre. Ya, me voy a olvidar, me está tomando yo sola el chocolatito. Sí, dice Sheline, ay, qué rico eso, mami, agárrate una servilleta. Ahí está la cuñiz sobreviviendo a lo que le pasó, pobrechita mi cuñiz. Ahorita les platicamos. Están recién hechecitas. Por aquí nos trajeron, vean esto, qué rico. Saben que venía la tragón a comer porque me trajeron tamales, miren. Qué rico. Mi cuñiz, miren lo que acaba de preparar. Chocolatito de México. Como que se pone un poco desenfocada la cámara, chicos, porque como está un poquito oscuro. Pero ahí está. Acaba de preparar el chocolatito de México, miren que le traen de México. Qué rico. Se ve que le quedó bueno. Y les digo, miren, se me andaba matando, ya casi no le alcanzaba a ver porque se nos cayó de la escalera. Miren eso. A ver, enséñales pierna. Ay, cuñiz, ¿qué te panzó? Ahora si pares nuestro pollillo. Mi bota pesa más que yo. ¿Pesa más tu bota que tú? Sí, voy a hacer pierna porque como nomás con un abrigo y con la otra cargo la... ¿De cuál escalera? ¿Desde qué arriba te caíste? Ahí abajo. Entonces no fue mucho lo que caíste y como quiera se te estrelló el hueso. Sí, estaba lisa la... La escalera. Le digo, a ver, te voy a pedirle al señor la... El video de la cámara, a ver cómo me caí, porque no yo sé. Ni tú sabes. Porque llevaba un canasto y llevaba mi bebé el canasto a la ruta. Ay, Dios. Cuando llegué abajo no estaba lloviendo el piso del talletizo. Y se hizo la luz, ya se ve mejor por aquí. ¿Está rica, Lía, con el chocolatito? ¿Chocolatito de México? A ver, ábreme los de estos que yo me voy a lo grande. Mmm, huele a tamal. Qué rico se mira. Vamos a comer provechito para todos. Darely, ¿cómo te va a peinar tu madrina? Ya no sé. ¿Qué te va a hacer? Nada. ¿Nada? A ver, Darely, vamos a ver qué te va a hacer tu madrina para que te vayas a pasear. Vamos a ir a la tienda, ¿quieres ir? No, me voy a quedar conmigo. No quiere ir, pero es que yo quería ir a buscarte un gorrito. ¿Qué le? Ya tengo. Ya tiene. ¿Cuánto? No te quiero llevar si no quieres ir, porque yo sé que quieres jugar aquí con los niños. Pero te quería ir a medir unos gorros a la tienda y unos guantes. Este no es tuyo, mamá. Es de Yoli, yo creo. Mira, yo no puedo hacer mucho eso de trencitas así de chiquita. No puedo. ¿Y cómo me gustaría hacerle? Porque, no sé, yo siento que todos los pelitos se me revuelven entre los dedos. Pero miren qué trencita tan chiquita le está tejiendo ahí. Voy a enseñar todas las escaleras, miren. ¿Hasta dónde estamos? ¿Qué es un segundo piso? ¿Verdad? ¿Aquí fue donde se cayó mi cuñado? Se andaba haciendo malabares. Andaba haciendo malabares mi pobre cuñado que se quebró el pie. Cuidado, salgan. Espérate, Juan, que me dijo que cheque la olla. Está aquí. Mi cuñiz, ¿qué puso? Barbacoa, ¿verdad? ¿A pasear? Dijo que le chequeamos si tiene agua todavía. A ver, asomate. Sí, bastante. Mira, hasta cuerito le puso. Vamos a pasear. A pasear. Todavía no vamos al mero paseo, pero ya vamos. Ay, Sherlyn, qué bonitos esos jeans. A ver, voltea. Nos ha enseñado. Miren, le gustaron mucho a Sherlyn. Vámonos ahí en esa avena. ¿Por dónde le entramos? ¿Por aquí o donde sea? Mascarillas porque aquí sí exigen, ¿verdad, compadre? Pues, si no, no te dejan entrar. Si no, no dejan entrar. Allá en Carolina del Norte, pues, no es exigido. Pero, pues, cada quien lo dejan, ¿verdad, Joaquín? Como a cada quien. Miren, el cabello está bien lisito, Sherlyn. Vamos a ir a buscarnos gorros y guantes porque en la noche, pues, se va a poner más frío, ¿verdad, compadre? Y, pues, vamos a ir a caminar a ver las luces. De Navidad, al centro, creo. ¿Estarán por el centro o por dónde están? Ajá, para allá, para el norte, para el lago. Y ahorita, ¿qué era son ya? Dejamos a Adelita que no quiere despegarse de ahí, de los juguetes y de sus primitos. Ando buscando el teléfono de 12.49 son. Ya cuando regresemos, a ver si ya está la carnita. ¿Están bonitos? A mí me gustó este. Este y este me gustaron, chicos. Estamos aquí en esta tienda de Enbrowse. Porque siempre he querido unos leggings negros y nunca hay allá en mi área. Siempre hay, pero los cortitos, que no llegan hasta abajo. Y estos pantalones en blanco me gustaron también mucho. Sí, pero no para el tiempo de frío, mami. Lo que veníamos está acá. Ah, no, pero estas son bufandas. Nosotros venimos buscando gorras. Van a estar por este lado. En café o en gris, niñas. Yo creo que yo me voy a llevar color gris para mí. Yo pensé que las niñas iban a querer gorra, pero dicen que no van a tener frío. A ver si aguanten el frío si quieren y si no, si no les da. A ver esta que está aquí. Vamos a agarrar algunas para medírmelas. Así se me mira esa. Vamos a medir la negra. Esta me gusta, pero creo que no va a combinar con la ropa que lleve. Al rato yo creo que me voy a cambiar de ropa. Esta está en color negro. ¿Cuál se ve más bonita? ¿Aquella gris o esta? La gris. La gris. Voy a buscar una sección de niños porque me falta para ver el ischelín y Lilia no quieren. No me convencen los guantes estos. Yo creo que voy a utilizar estos negros. Ya, vámonos con esto. Está bien. A ver cómo me combino. Miren, chicos. Está este en color gris. Oh, pero este es para niños más chiquitos. ¿Qué talla será? Infantil. Pero es que el tipo de guantes este no es para niños, como el de Adarely. Pero yo este siento que le combina más porque, miren, estoy entre que este que Lilia me enseñó. Este está mejor. Este que Lilia me enseñó o este. ¿Cuál, Sherlyn? Este porque se me va a dar un poquito. Este entonces, antes de que se me acabe la batería. ¿Qué talla será? A ver. Miren, llegamos aquí a casa. Híjole, ya no tenía batería. Se me va a apagar la cámara, chicos. Pero bueno, llegamos aquí. Y le estoy aquí ayudando a mi cuñez a sacar la carnita. De esta barbacoa que puso. Bueno, yo creo que las horas pasaron muy rápido, chicos. Porque sentí que apenas si la puso y que ya estuvo listo. Miren, qué rico esos cueritos de cerdo. Vamos a comer bien rico. Básicamente el que hizo todo fue el concuño, mi compadre. Porque, pues, mi cuñez anda mal de su pie. Y le va a estar ayudando bastante, ¿verdad, cuñez? Sí. Sí te ayudó mucho ya. Mucho. Y ahora soy yo la que le ayudo a él. Ahora la ayudante eres tú. Entonces, él la hizo, la... Bueno, molió todos los chiles, todo eso. Y la puso ahí abajo en la... Pero lo bueno existe bastante para no tener que estar pensando que vamos a comer, ¿verdad? Sí. Qué rico se ve todo esto. Provechito para todos. Miren su salsita. Vamos a ponerle como la cuñez. Me lo iba a hacer en tacos, pero mejor así, miren. Más fácil. Miren, una más. Con tortillita, miren, y salsita. El taquito llena más rápido. Salsita arriba. Cebollita. No quería agarrar los cebollos ya en las uñas. Provechito. Gracias, corazón. Qué bonita, mi bebé. Miren quién se está preparando para salir ahí al frío. ¿A dónde vamos a ir? ¿Ya les dijiste a los chicos? Porque vamos para Navidad a las de la luz. Ajá, vamos a ir a las luces de Navidad. Miren que la gorrita le quedó pequeña, pero los guantes sí le quedan grandes. Yo no sé por qué hacen las cosas así. O sea, si lo están haciendo supuestamente todo de una sola talla, deberían de hacer la gorrita igual de grande que los guantes. Qué bonita, mi bebé. Miren la lista. Miren, llegamos chicos. Mira, Daryaly. ¿Cómo se llama este? Ay, aquí nos dijeron a tomar una picture. ¿Lista para las luces de Navidad, Yolis? Sí, yo también. ¿Sí? ¿Lista? Sí. Muchas luces, ¿verdad, Betito? Wow, miren niños. Ya entramos chicos, acabamos de apagar la entrada. Miren ahí para tomarse fotos, niñas. ¿Qué mamá? Un snowman. Un snowman. Mira, ya van a vender cosas calientitas, ¿no? Este es el Lincoln Park Zoo, este zoológico de Lincoln en Chicago. ¿Quieres irte a los caballitos? ¿Ya los viste? Miren, allá hay. Vamos, vamos. Vamos, es que es un zoológico aquí. Vamos, allá vamos. Compré tickets para el carrusel. ¡Corran, corran! Pero hay mucha línea, ¿o no hay mucha? Cuántas luces, qué bonito. Y luego los edificios allá. ¿Estás listo? ¿Lista? ¿Listo, Daryaly? ¿Betito, listo? ¡Wii! ¡Ale, Daryaly! ¡Wii! Daryaly, no se te va la cara. ¡Uy! Qué linda idea, mirenlas, ahí van atrás. ¡Wii! Todos tenemos que traer mascarillas, así que no se ve si sonreímos. Sí, que no tiene mascarilla. ¡Oh, oh! Sí, tiene. ¿Te gusta? ¡Sí, me encanta también! ¿Me encanta? ¡A mí me encanta! ¡A ver, ahí va una picture! Niños, ¿están listos para ver a Santa Claus? ¡Sí! ¿Sí? ¡Y para ver Santa Claus a mí, abuelo! ¡Mira, Santa Claus está allá! Tienes que hablar en inglés. Él habla inglés como tus maestros. ¿Qué le van a decir a Santa Claus? ¿Qué regalo quieren? ¿Allá está Santa Claus? Voy a decir Santa Claus a mi cara y a buscar... Ok, tienes que hablarle en inglés. Tienes que hablarle en inglés. Santa Claus habla en inglés, ¿ok? Sí, allá está Santa Claus, Daryaly. ¡Sí! ¡Mamá, estoy bien con Santa Claus! ¿Estás emocionada? Estamos esperando para hacer líneas con Santa Claus. Ven, platícale. ¡Mamá, estoy bien con Santa Claus! ¿Qué pasa tú, Daryaly? No. ¡Guau, abuelito! Dile bye, say bye. ¿Te gusta hablar con Santa Claus? ¿Sí? ¡Mira, Daryaly! ¿Cómo se llaman esas niñas? ¡Qué bonitas están! ¿Cómo? ¡Pero saber un picture! Andan bien activos, oigan. ¡Miren cómo brincan! ¡Mira, Daryaly, cómo brincan! ¡Ay, qué bonitos! ¿Verdad? ¿Les gusta que los vea la gente? ¿Se le quedan viendo a la gente? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fóspero año y felicidad! ¡Mira, Daryaly! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Daryl, ponte el gorro, mamá. Está frío. Estamos esperando aquí para comprar, pero ahí lo trae en la mano, mira, el otro. ¿Quién quiere popcorn? Mi, mi, mi. Todos quieren palomitas. Estamos en línea. Miren cómo salen las palomitas. ¡Wow! ¡Muchas! Ah, bueno, el preto, más o menos, ¿verdad? No mucho. Como que no tiene mucho sabor. Aquí vamos a agarrar un churro, café, chocolate. ¿Esto qué será? Esto va a ser crema, ¿no? Oh, esto es crema. Hay que ponerle crema, Lía, para que sepa bueno. A ver. No sale. Vamos a probar mi churro. Mmm, está bueno. Mira lo que le están regalando a la gente. Tú vayas de la marca Lysol, desinfectantes, chicos. Y miren, alguien ya los abrió aquí, ¿los dejaron o se los llevaron? Mira, está andando ahí adentro del zoológico. Ya traigo mi chocolate caliente con mi churro. Está bien bueno, chicos. Bueno, chicos, estamos aquí en lo que viene siendo el Navy Pier. Aquí en Chicago y sí está más frío, ¿verdad que sí? ¿Te quieres quedar en el carro, Lía? No. Vinimos ahora sí que nada más en Noche de Chicas. Lía, Sherlyn y yo. Los demás quedaron en el carro porque ya se aburrieron. Que hay mucha caminata y mucho frío. Yo me voy a poner la mascarilla porque sí como que ayuda a que no se congela la nariz. Aquí se siente más frío que allá donde estábamos, ¿verdad? No, yo tengo frío, pero Sherlyn todavía se viene tomando que el café. Miren, la Rueda de la Fortuna aquí en Navy Pier. Miren, qué bonita la ciudad, Lía. Wow, miren el agua. Miren qué alto está. Oh, my God. Ahí va la gente. Sí, está abierto, chicos. That's so cool. Me voy a subir en la Rueda de la Fortuna solo por ustedes, niñas. Pero tengo miedo. Estamos esperando que llegue nuestro carro. Ahí viene gente, así que vamos a apagar la cámara porque aquí nos vamos a subir. Oh, no. Ahora me tiene miedo, ¿verdad que sí, Lía? Oh, lo hacen bien relaxing. Oh, me da miedo. Sí. Oh, my God. Vamos a ir bien alto. Qué miedo. Nunca imaginé subirme a esta Rueda de la Fortuna. He dicho que nunca me voy a subir a esta Rueda de la Fortuna porque está altísima. Pero me animé porque dije, bueno, nos hemos subido a aviones y también nos subimos a las Ruedas de la Fortuna que vienen con las ferias cada año a la ciudad. Y ni siquiera son nada seguras. Esta está segurísima con muchos fierros grandísimos. Entonces, me hubiera gustado traer a Dareli pero ya se querían ir al carro. Estaba bien frío el clima. A Dareli le iba a encantar, ¿verdad? Está bien bonito. De hecho, les muestro para afuera el paisaje. No entiendo, ¿ya vamos para abajo? ¿Es en serio? Nada más una vuelta. Oh, no. Uy, otra vuelta. Pensamos que ya no se iban a bajar, chicos. Porque por venir hablando yo del miedo que me da a subirme aquí, ya ni siquiera lo disfruté. Pero bueno, vamos a disfrutarlo esta segunda vuelta. Porque va tan tranquilo, tan relaxing, que no se siente para nada miedo. Nada más fue más mi miedo. Miren. Miren, cuánta luz. ¿Aquí dónde estamos? Frijol. Cerca del frijol. Ah, sí, es cierto. Miren, ahí está el arbolito. A ver si venimos otro día. Está bien lleno aquí. A ver si venimos otro día, ¿ok? Estamos en casita, ya. A ver qué me trajo Joaquín de cenar. Fueron por algo de comida. Me trajo agüita de horchata. ¿Qué tal se ve eso? Oh, mira, te dieron tostadas y toda la cuestión por acá. Salsitas, ñomi. Ah, pero hay que calentar de tortillas. Porque tú la mojarrita. Esto va a ser los camarones, yo creo. Ajá, los míos. Mira. Camarones para la de abajo. Y esa es tu mojarra. Y seguro trae ensalada y me la vas a dar. Porque tú no te comes la ensalada. Joaquín es cero salad. Joaquín es puro carne. ¿Qué hacen niños? Despacio. Bien, chelín de niñera. Mírenla. No puedes con los dos. Cuidado con el pecho de ellos. Chicos, el día de hoy estamos jueves 25 de noviembre. Día de acción de gracias. Y hoy es el día de Thanksgiving. Yes, Thanksgiving. Así que el día de hoy vamos a estar haciendo aquí una cena familiar. Y como mi cuñada va a tener más gente, no voy a estar grabando mucho. Así que seguí grabando del video de ayer. Chicos, los quiero mucho y también a mí. Como va a haber mucho relajo, no creo que grabe mucho. No creo que tenga mucho contenido. Pero les voy grabando un poquito de lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que bueno, déjenme de hoy una arregladita. Porque ando sin maquillaje y sin nada. Y pues quiero verme presentable para Acción de Gracias. Así que bueno. Miren qué rico se ve esto. Esto viene siendo como que los ingredientes para el mole. Que vamos a hacer para hoy Acción de Gracias. Y esto va a ser el chile. No ocupo todo, dice mi cuñiz. Ya me arreglé, miren. Por ahí me veo. Y aquí vienen los pollos. Estos son pollos de rancho. Por eso se mira así. Qué bonito se cocinó, miren. Así hacen tamales, nejos, conejotes. Miren, las mujeres del Estado de México. Conejotes y conejitos. ¿Tú quieres ayudar, Betito? Le da risa, ¿no? Pero sí le gusta ayudar, ¿eh? Ahora sí, brava. Que está echando el pollo al chile. Tamales. Son tamales. Oh, están tapados, miren. Vamos a tapar. Darelli, ¿ya estás lista para dar gracias? Sí. A ver, ¿por qué le das gracias a Dios? ¿Por quién? Por papi. Papi, mami, chelín. Por papi, mami, chelín, ilia y a mí. Sí. ¿Y tú? Y también las gallinas. Y también yo les metí todo para mi mamá. Y... 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 Por todos. Gracias para los días, para los chicos. Ah, ¿también por los chicos? Sí. Y también las gallinas. Y también el lio y el lio. Oh, ya a punto de comer en nuestra cena de acción de gracias. Miren, aquí pusimos estas dos mesas en la casa de mi cuñada. ¿Sí, mamá? También Christian. Sí. Por aquí tenemos la lasaña que hizo la sobrina de Joaquín. Qué rica se ve. Por acá tenemos camarón con pasta. Qué rico se ve. Todo está bien rico. La sobrina. Y también lo hizo la sobrina de Joaquín. ¿Quieres en otro platito? Sí, porque se... Ajá. Y Lía va a agarrar mole. Y bueno, miren, ahí se ve rico el mole que quedó. ¿Ya te sirvo? Tírate ahí. ¿Está rico? ¿Qué pasó? ¿Rico? Provechito para todos. Provechito. Bueno, vamos a comer mole. Camales conejote. Ahí hay otro que se puse arriba. Y la pasta, camarones. Dame cuchara. Bueno, vamos a comer. Tenemos panecito por ahí. Miren, ¿es pan de ajo? ¿Será pan de ajo? ¿Está rica, niños? ¿Te gustan? ¿Está rica? ¿Está rica? ¡Yay! ¡Niomi! ¡Data, mucho like! Mucho like. ¿Por qué no me gusta hacerla? ¿Por qué no me gusta hacerla? Lía le está dando de comer a su sobrina. Camila. Esta niña es hija de la sobrina de Joaquín. Y esta niña es sobrina de Joaquín. Entonces, esta niña es prima de Lía. O sea, muchacha. Tiene 13 años, la muchacha. ¡Oh, no quiere! ¿Ya tienes sueño? Sí. Sí. Pero también no. ¿Tienes sueño, pero quieres seguir jugando con los niños, verdad? Sí, también. Vamos a quitarte tu ropa cute. Pero, mami. ¿Qué? Porque tú no vas a poder dormir por todo el centro de que nos aguantan nuestra ropa. ¡Oh, hay mucho ruido! Y no vas a poder dormir. Miren, ya le estaba quitando la ropa. Te voy a poner pijama para que estés cómoda, ¿ok? Miren, y le tomé fotos con su ropita. Lo que pasa, chicos, es que como había mucha gente y mucha gente con la que no estoy acostumbrada a grabar, pues no grabé mucho. Pero ya se acabó la escena de acción de gracias. Ya todos nos pusimos las pijamas. Es medianoche ya. Y ya todos acabaron de comer hace un buen rato. Y ahorita estamos en lo del cafecito. Oigan, ya comemos demasiado, chicos. De verdad. Ya me quité mi maquillaje. Les digo, nos pusimos todos pijamas. Y no, chicos, esto no se acaba. Todavía están aquí jugando videojuegos. Fíjense que jugamos bastante. Nos divertimos mucho, pero no grabé casi nada. Porque, pues, es familia de Joaquín, su sobrina, el esposo de su sobrina, una excuñada de Joaquín, o sea, porque era esposa de su hermano de Joaquín. O sea, estuvimos tantos aquí, nos divertimos tanto, pero no se los pude grabar porque aparte que estaban hablando mucho inglés. ¿Te gusta tu nueva pijama? Sí, ¿qué es importante? ¿Le enseñamos a los chicos tu nueva pijama? ¡Qué bonita! Tu pijama de unicornio. Ok, ¿ya te quieres ir a jugar? Sí. Entonces, ¿qué les puedo decir? Les estaba platicando. A ver, los quiero ver así. Eso sí, mero. Jugamos bastante, pero también fueron juegos en inglés. Nos divertimos bastante ahí entre todos. Que no grabé mucho. Nada más les grabé lo que comimos. Y, pues, lo poco que les grabé fue lo que pude grabar. Pero creo que lo importante es cómo nos divertimos. Y que a eso vinimos y divertimos. Y, pues, la pasamos excelente. Y, pues, hasta aquí les voy a dejar este video el día de hoy, chicos. Porque, pues, todavía estamos ahí. Pues, no hay mucho que grabar. Ya que hay música. Las niñas están haciendo karaoke. Unas en un cuarto. Los más chiquitos en otro. Y para qué les sigo cantando. Ya se imaginarán. Pero, pues, los mejores momentos, como les digo, se quedan en familia. Yo soy un desastre con estos labios. Porque, miren, hace un ratito me comenzó como a salir unas vejiguitas aquí. Cuando era niña me picó una araña. Y me hizo una marca como tipo una línea blanca. Que de eso pienso que me salen muchos granitos. Porque ahí mismo donde tengo la línea, me salen muchos granitos como burbujitas. Que las revientas y sale agua. Y ahí traigo como unos tres o cuatro. Y ya me los estuve reventando. Y ya se me hizo ahí feo. Y ahora traigo hinchada aquí. Ya me compuse de lo que traía acá. Pero me voy componiendo. Porque todavía se alcanza a ver un poco feo acá. Y ahora acá, chicos. Soy un desastre, les digo, con estos labios. Así que, bueno. No nos tomamos fotos de acción de gracia. Lo poco que me tomé fueron selfies con Mareini. Que les voy a poner en Instagram. Así que síganme por Instagram. Y qué más. No les grabé mucho. Pero les digo, la pasamos bien padre. Tenemos planes de tomarnos fotos. De hacer juegos con mi cuñada. Pero les digo, se cayó de las escaleras. Y pues se estrelló el hueso del pie feísimo. Entonces ella muy apenas anda ahí pudiendo caminar. Y pues le ayudé yo. Y otra señora. Bueno, la excuñada de ellos. Le ayudamos a cocinar aquí lo del mole. Así que, bueno. Si les gustó el video, regálenos muchos likes. Y pues no se pierdan el próximo video. Que vamos a seguir disfrutando de aquí. De la ciudad de Chicago, Nino. Uy, ya salió alguien llorando por allá. Cuando hay un montón de niños, salen llorando a todas horas. Si ustedes díganme si no. Y pues antes de terminar. Les deseo que hayan tenido un excelente día de acción de gracias. Y que la hayan pasado súper bonito. La de sus seres queridos. Y pues bueno, para los que no lo celebran. De igual manera, pues feliz día de acción de gracias para todos. Es un día de agradecer a Dios. Por las bendiciones. Y pues estoy agradecida por mi familia. Porque no nos falta nada cada día. Y por ustedes también, mis chicos. Porque sigan conmigo por siempre. Así que bueno, ahora sí. Nos vemos en la próxima. Bye.